Estoy con Pía del Forte Y yo quería conocerte Porque parte de la esencia del Señor de acá de Santa Cruz Es honrar a quienes estuvieron cuando esto era muy chiquito Cuando esto nacía Y como en todos lados, acá en la cuenca, en Río Turdio Estoy con Pía del Forte Estuvimos con guerra en el Chaltén, con Arias en Deseado Y yo quería conocerte Porque parte de la esencia del Señor de acá de Santa Cruz Es honrar a quienes estuvieron cuando esto era muy chiquito Cuando esto nacía Porque si hoy podemos venir es porque ustedes estuvieron Así que yo voy a traer una corona para vos Una corona de gloria De reconocimiento de una generación que hizo posible Que yo pueda al menos entrevistarte Y saber cómo era Río Turbio Cuando vos eras así de chiquitita Porque esta es tu casa Contame de tu historia, Pía Nosotros llegamos acá con ocho hermanos En el 7 de septiembre de 49 Ya mi papi estaba desde el 48 Esta casa la hizo mi viejo Acá después nacieron dos hermanas más En el 50 y en el 52 Acá me crié, acá formé mi vida, mi familia Cuando nosotros llegamos prácticamente no había nada Porque había todos los cuonces acá Que ahora está todo cambiado Y bueno, con los años fue creciendo de a poquito Y yo te voy a hacer unas preguntas Muy del corazón, viste ¿Recordás olores del Turbio de esa época? Y sí ¿Cómo eran? Los olores, decís vos El olor a las rosas que nosotros tenemos Estas rosas son de acá Son unas rosas especiales Teníamos el apio silvestre Las flores de las campanitas blancas Los zapatitos de la virgen Boquitas de león Alelí Y escúchame Si te invito a cerrar los ojos un minuto Y me describís una imagen De tu infancia en Río Turbio No vale llorar Pero recordá una imagen Y compartíla con todos nosotros Es una manera de viajar Lo más hermoso era Cuando nos reuníamos en casa todos Los diez hermanos con mamá y papá Te puedo dar un beso Chiquito Esta es la corona que traía para vos Esto es viajar Porque ver una montaña Ver un glaciar Ver el largo lago Posada Viste el Chaltén Está bárbaro Pero había gente Que hizo posible que hoy veamos las cosas naturales Que la naturaleza nos brinda Pero hay gente que hace posible Y vos te estás haciendo cargo ahora Ya hace mucho tiempo De la iglesia de Santa Bárbara En la capilla de Santa Bárbara Contame de Santa Bárbara De cómo vos cuidás y defendés la fe de la gente de Río Turbio Mira la capillita Primero era un conce Que se daba misa Después En el que el tiempo estaba el padre Betoño Y bueno Hablándolo Papá también Y gente del pueblo Por qué no tener una iglesia más grande Pero cómo construirla Y bueno En el que el tiempo estaba el capitán Amarante Hablaron con él Y bueno La empresa ayudó Pero tenía que ser fuera de horas de trabajo Después de las 6 de la tarde Así que entre la gente del pueblo Mucha gente chilena Maravillosa Ayudaban a trabajar Demoraron Empezaron en 54 Y la terminaron en 58 La Santa Bárbara La donó La primer Santa Bárbara Que es la original Ramón Esteban Jiménez El primer Presidente del Club Atlético Talleres De Río Turbio Yo me crié en toda esa iglesia Yo a los 9 años ya tocaba el órgano Tenía dos amigas Rosario y Tita Que eran mis compañeras Nos decían las tres moqueteras Que ayudamos en la capilla Y bueno Toda mi vida me crié adentro Bueno Me casé Formé familia ¿En la iglesia? Sí, siempre Siempre Y siempre tuve tiempo para la iglesia Hasta el día de hoy Que tengo ya 75 años Pasaron cosas en la capilla Porque después formaron la Perdón Hicieron la Santa María de la Paz La catedral que tenemos Y bueno Las cosas que había acá Lamentablemente Como no tenían Llevaron todo La iglesia quedó vacía Todo lo que había al lado Lo fueron dando Y quedó un salón Cuando yo me entero Me dio mucha indignación Y no indignación Más que nada Mucho dolor Entonces Hablé a ciertas personas Formamos una comisión De 12 personas Y dijimos No puede ser Que la primera capilla No la tengamos Y la convierten En un salón bailable Yo no lo iba a permitir Más Y con todo el sacrificio Que hicieron Para tener eso Si había la calefacción Era un tachito de carbón Entonces bueno Empezamos a trabajar El grupo Empezó a hacer los bancos Empezaron a hacerse Todo nuevo Y bueno Empezamos a trabajar Después por una cosa Otra Uno que no podía Otro que no podía Consecuencia Que quedé sola Yo con una amiga mía Y que la manteníamos Y la cuidábamos Y por razones de salud Mi amiga Que tiene la misma edad mía No pudo seguir Que hará como 4 años Y bueno Y quedé yo Seguí Pero siempre tuve ayuda Apoyo De mi familia Gente Amigas O sea que Nunca me abandonaron Aparte todos Queremos a capillar Tiene historia Y hablame de Santa Bárbara ¿Qué querés que te diga Santa Bárbara? Santa Bárbara ¿Habrá visto más De un milagro De Santa Bárbara En el río turno? Y sí Y te parece poco El milagro De que nos siga Protegiendo Hasta el día de hoy Con la pandemia Con todo Nunca nos abandonó Mira La costumbre nuestra Era así Santa Bárbara Salía el 4 de diciembre Nada más Se hacía la novena Después salía en procesión Que la avenida Era esta ¿Ya? Pero acá era la avenida Se pasaba Por el colegio de la hermana Hasta que llegaba A la administración Esa era la avenida Antiguamente Todas las familias No quedaba nadie Nadie A honrar a Santa Bárbara Santa Bárbara Santa Bárbara es muy querida La quiero mucho Cuando Sacaron todo De la capilla Había quedado En mal estado Donde fueron A pilándola Bueno Hubo que hacer A restaurar totalmente Sigue en pie Gracias a Dios Y sí Santa Bárbara Hubo tiempos malos Que hemos tenido acá Y nunca nos abandonó Nunca abandonó Y una cosa que teníamos Nosotros íbamos a rezar ahí Y después estaban los boescaos Que los estaba el padre Betoño Y después de ir a misa Nos íbamos Y nos íbamos a la placita Que era San Martín Que era muy diferente Y sale el pabellón nacional Esa costumbre tenía ¿Y qué edad tenías? Y yo digo que de chica Me crié ahí De chiquita Yo ya Cuando le A ver Cuando estaba la capilla Esa Y yo Vine de tres años Y En el 48 Yo tenía Ocho años Ocho añitos Ocho añitos Y vos ibas de acá De tu casa A la capilla ¿Cuántas veces hiciste ese camino? Todos los días Bueno ¿Sabes qué vamos a hacer? Sí Yo te voy a dar el brazo Y vamos a hacer el mismo camino Hasta la capilla Dale Vamos No nos vamos a casar Pero vos Vámonos Mañana a 3 de y noche Iba Vamos No Teníamos el cine al lado Ese era el cine Era un cuance el cine ¿No sabías? En este cuance Está mi amiga más querida Que es la que estaba ¿Y vive? ¿Todavía está? Sí ¿No? Se llama Rosario Bordón ¡Rosario! Y atrás Tita Gandolfi Así que Ella y ella La pasamos Mirá vos Viste Después la gente Precisa tanto lugar Para ser feliz Y para vivir Y vos fuiste feliz Ese tiempo Y sos feliz ahora Haciendo el mismo camino Mirá Son más de 150 pasos Hasta la capilla Dos amigas Santa Bárbara La infancia La rosa Los olores Y otra cosa Nosotros ¿Sabes cómo también sacábamos A veces a Santa Bárbara? El camión de los bomberos Que estaba allá en la esquina Donde es Ate Se forraba todo con blanco Y Santa Bárbara iba ahí arriba Los chicos se vestían Las nenas de angelito Y los chicos de comunión Lo acompañaban ¿Y vos fuiste ahí en el camión alguna vez? Ah no Ah no Ah no Que lindo Aparte las procesiones Nosotros llevábamos los chicos En las procesiones Con los angelitos Todo Era hermoso Era hermoso Ese recuerdo Yo te voy a invitar a algo otra vez Me soltaste No me suelte más Vos te Yo te Vamos a ir tranquilo Pero estamos a dos metros La capilla A ver si Toda tu vida Yo me la imagino Te imagino de chiquita No vi fotos Imagino a tus hermanas Imagino a tus amigas De por ahí Te imagino arriba El camión de bomberos ¿Te acuerdas la primera vez Que entraste a la capilla? Sí Sí Fue una fiesta grande Y vino El obispo Y que una sobrinita mía Le entregó un ramo de flores Y estaba el padre Betoño Bueno No está el padre Betoño Pero te invito a la fiesta Mirá Te invito a una capilla Te invito a una fiesta ¿Sabes por qué? Porque la fe es una fiesta Ya lo creo ¿Vamos? ¿Vamos a la fiesta? Guau Las damas primero Gracias Gracias ¡Gracias! Bueno, Pía, para mí fue un placer conocerte. Sos la fe pura en Río Turbio. Yo ahora, para cerrar, lo que quiero, si podés, es que tengas un mensaje para la gente que vio este programa. Invítalas a venir y mi pregunta para vos es ¿Qué es Río Turbio? Para mí Río Turbio es todo. Es mi vida, como te decís, me crié y voy a dejar mis huesos acá, como dejaron mi familia. Y que lo vengan a conocer, es un pueblo lindo, un pueblo tranquilo, tiene muchos lugares hermosos. Y si pues, vengan a conocer la capilla, que para mí es la esencia, la casa de Dios. Yo inclusive cuando viajo, pues primero que hago, voy a una iglesia. Gracias, Pía. Gracias, Pía. Te quiero mucho. Gracias, gracias. Acá me van a encontrar siempre, mañanita. ¡Guau! Y a nosotros también, nos vas a encontrar siempre. A mí me vas a encontrar siempre. El canal de YouTube del Señor de la Casa Santa Cruz. Sigamos viajando. No te lo pierdas. No te lo pierdas.